El segundo libro que me hizo llegar la escritora de Chañaral, Hilda Olivares Michea, es esta belleza, llamada Tesoros humanos vivos y personajes populares de Chañaral. Antes de comenzar a hablar de este libro, quisiera aclarar un punto en el video pasado de las sembradoras de letras en el desierto. Manifesté una duda en relación a Patricia Rivera, porque Patricia vive en Vallenar, pero una falta de conocimiento de mi parte me hizo confundir. En la región de Atacama está la provincia de Huasco, la provincia de Copiapó y la provincia de Chañaral. Y la provincia de Huasco tiene como capital a la ciudad de Vallenar. Entonces, Patricia Rivera se constituye en la representante de esa provincia, tal como Nelly Avaros es la representante de la provincia de Copiapó, e Hilda Olivares la representante de la provincia de Chañaral, las tres damas que unieron sus plumas para el libro Sembradoras de Letras en el Desierto. Y en este segundo libro, que me ha hecho llegar Hilda Olivares, se constituye en un verdadero tesoro rescatador de tesoros humanos y de personajes populares de Chañaral. En la solapa indica tesoro, un bien preciado, gran valor, que invisibilizado o no está presente. Sin embargo, la UNESCO dice que es una persona que posee un alto grado de conocimiento y habilidades requeridas para actuar o recrear elementos concretos del patrimonio cultural inmaterial. Es un reconocimiento entregado en Chile a individuos o colectivos de personas por ser portadoras de manifestaciones del patrimonio. Ahora, siguiendo esa línea, he buscado a las y los que nos pertenecen para homenajear a estas personas o personajes que dejan huella memorial y que hoy es vital registrar para seguir construyendo nuestra historia. Toda la razón, quiero repetir, dice es vital registrar para seguir construyendo nuestra historia. No hay historia sin recuerdo, no hay historia sin memoria. El proyecto, como dijimos, está incluido en dos partes. En los tesoros humanos vivos y los personajes populares. Están los agradecimientos de la autora Hilda Olivares a diversas personas, entre ellas a Sergio Isas Mendi y Vasconia Cereceda por creer en mí, dice la autora. El libro comienza con con unas hermosas fotografías. Es un libro, un material, una hoja foto de casi fotográfico, muy bonito de muy buena calidad y me permito leer las palabras del autor al comienzo emulando la canción Chico de mi barrio de la cantante argentina Tormenta he dicho adiós a muchos de cabellos largos que pasaron deprisa por la vida caminando o en bicicleta y otros con una siga de perros con los pies descalzos y flores en su pelo regalando una sonrisa sin saber en qué lugar de la calle el sol hoy se escondió. Otros solitarios siempre solitarios otros quedan y es necesario que su paso no haya sido en vano es la razón de este homenaje a mis letras les llamo escritos porque cuentos no son poemas tampoco son relatos verdaderos son puñados de letras con sentimientos que me han seguido en el tiempo recordando a personas que conocí y conozco y me invitan a una sincera reflexión en el club de los libros soñadores navegan estos versos desconozco su autor pero dan sentido a mis letras dice lean mucho lean todo lean lo que dicen las miradas lean los gestos lean lo que se dice sin palabras lean historias lean lágrimas en pañuelos lean libros nuevos viejos prestados leer educa salva abre acompaña leer hace libre eso hice leí en algunos de mis personajes bendicidad soledad vulnerabilidad desamparo otros por el contrario cantan bailan y van aparentemente felices por la vida y tras un prólogo de de Camila Gajardo Tapia fechado en la el chañaral primaveral en la chañaral de la primavera del 2021 y un hermoso mural que acompaña el libro de un mural una fotografía un mural que representa los primeros habitantes y navegantes del desierto de los de las artistas Paula Ferrer y Aner Urra del año 2018 ubicado en calle Yungay con San Martín de chañaral en el capítulo uno y aquí es donde realmente una es una es una belleza una una belleza con 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 gran riqueza porque capítulo uno el relojero el sastre el zapatero los muevilistas los carteros el peluquero y en el relojero en tesoros humanos vivos David Holguín Cabezas de chañaral quiero leer un párrafo uno a uno David va apilando los oxizos imperfectos sin agujas sin resorte los de esfera quebrada los dormidos esos que detuvieron el latir de corazón mecánico minuteros y secunderos que no bailan al compás el el relojero David Holguín Cabezas el sastre Juan Holguín Cabezas y uno de los párrafos dice pero hubo una vez que Juan quiso coser hasta sus ojos para no ver como máquinas nadaban junto a todos los géneros enredados en un mar oscuro las agujas turbias se lo llevaron las aguas turbias se lo llevaron los hilos se enredaron en la vida de Juan y todos los chañaralinos entiendo que es el el dramático episodio que vivió Chañaral del del aluvión el zapatero el zapatero Mario Tavilo debajo de cada zapato está escrito el nombre de cada cliente y el arreglo que precisa y se olvida dice lo ve por ahí usted y mientras recuerda pule y abre llanta un par y con silbidos entona una canción del ayer don Mario ha bromeado que quiere reparar el botín del cerro a falta de trabajo Mario Tavilo el zapatero los mueblistas Emilia Aguilar y Arnaldo Lobos triste la abuela cuenta una vez más la historia del sillón que fue regalo de bodas que siempre ha estado ahí y es un recuerdo del abuelo ahí está los mueblistas Emilia Aguilar y Arnaldo Lobos y antes habíamos visto a don Mario Tavilo el zapatero ahí está don Mario a don Juan Holguín Cabezas el sastre y habíamos comenzado con también apellido Holguín Cabezas don David Holguín Cabezas el relojero ahí está el continuando con me parece que es el qué maravilla qué maravilla de oficio y qué maravilla de libro que pueda que que pueda recopilar en forma breve estos oficios los carteros Jaime Quezada Espinosa y Marcelo Durán Contreras ahí están y un párrafo al azar dice y cerro arriba y cerro abajo con los perros a su siga el rey Huachaca y el gatito continúa en su labor hay días como hoy en que escasean las propinas y reanuda el recorrido sin mostrar el cansancio esquivando los canes los carteros son son amigos de los perros tienen una relación ahí bien bien especial sobre todo ahora que los carteros andan o al menos por acá donde vivo aparecen en bicicleta y después viene no podía faltar el peluquero don Ramón Alvarado Carrasco ahí está del libro Tesoros Humanos Vivos y personajes populares de Chañaral de la escritora Hilda Olivares Michea el peluquero Ramón es otro náufrago del aluvión del año 2015 el barro se llevó el hogar del anciano minero de Diego Almagro viajaba cada 20 días a ejercer su labor de peluquero de forma voluntaria y anónima porque le nacía del alma y bastaba que los ancianos le regalaran una sonrisa para sentirse pagado mira y bastaba que los ancianos le regalaran una sonrisa para sentirse pagado parece tan lejano el libro Tesoros Humanos la primera parte del libro que es Tesoros Humanos Vivos y donde se incluyó se incluye al relojero al sastre el zapatero los mueblistas los carteros y el peluquero una invitación a a leer este libro vamos a en un próximo video vamos a hablar de la de la segunda parte que corresponde a personajes populares de Chañaral Hilda Hilda Olivares Michea Hilda 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 ¡Gracias!